Tras el anuncio del aumento de un 30% en el precio de la carne por parte de Azocarba, comercializadores de esta proteína se encuentran preocupados por el valor que ahora cuesta una roba de este producto. Está brava la situación porque empezando el año estábamos con un porcentaje de 100.000 la roba y estamos a 150.000 pesos, una barbaridad lo que ha aumentado el precio del ganado. Y aquí en las plazas llega el público y tienen otra información de que las carnes están baratas Los comerciantes de las famas de carne en Barranca Bermeja aseguran que por los altos costos en que se encuentra el ganado, la libra de carne de primera se puede encontrar hasta en 14.000 pesos. Como está el precio del ganado, la libra de carne está para venderse por allá a 14.000 pesos. La de segunda 10.000 y 10.500. La lengua quedó por allá a 6.500, 7.000 pesos, hígado a 7.000, callo a 7.000, porque debido al incremento pues toca subirle a la asadura para tratar como de recompensar algo de la red. Ante esta situación los comercializadores se encuentran preocupados y con el temor de que haya desabastecimiento de carne en la ciudad ya que existe esa posibilidad. ¡Gracias!